aquí haces arriba el papucho en este carril del 6 de enero ese es el papucho que se va a venir por el lado de la para no se lo pararían bueno aquí tenemos a la truquera de cuadra guadalupana la cuadra guadalupana ahí está la truquera bueno están adentro el papucho y el truquero 300 varas están adentro sube la emoción, sube la adrenalina 300 varas, 10 segundos y esto esto es que estoy se vinieron, viene el papucho lomo libre, viene sin jinete ajayayaj a través del papucho hace la suya caballón vamos a dar la repetición en cámara las esta porque esta dudosa Música Tenemos el ganador de esta bonita carrera, es el papucho, 8 al hilo, 8 al hilo el papucho, ese papucho, tremendo, toda la cuadra se prepara para ponerse para la foto ahí con el papucho, saludos para toda la cuadra de la goma, contentotes por otro triunfo más, vámonos pues con la que, arre con la que.